Hola que tal amigos Bienvenidos a Tutoriales Willis Les habla Wilmar Willis Y en este video tutorial Les voy a enseñar Como crear un correo electrónico En menos de 60 segundos Si siguen bien los pasos Va a ser rápido y fácil Sin mas vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer Es abrir nuestro navegador Acá en el buscador Vamos a colocar Gmail Como dice acá Gmail Le vamos a dar click Y le vamos a dar click En esta primera opción Acá ya se nos abren Unos correos electrónicos Pero acá lo que nos interesa Es venir en la parte de abajo Donde dice Usar otra cuenta Le damos click Acá Y una vez Que se nos abre esta ventana Venimos acá abajo En la parte izquierda Donde dice Crear cuenta Le damos click Y le decimos Crear una cuenta Para gestionar mi empresa O para mi Le damos donde dice Para mi Esperamos un momento Acá que lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Es seguir los pasos Vamos a colocar El primer nombre El apellido Y acá vamos a colocar Un correo electrónico Pues como pueden ver Acá me dan varias opciones Es muy fácil Miren puedo colocar Este que aparece Wilmar 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 67 Estos son los que están disponibles O este que me ponen acá También está disponible O si yo quiero Lo puedo cambiar por otro Puedo colocar El que yo quiera El que me guste Puedo colocar Wilmar 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 12 Arroa gmail.com Vamos a mirar A ver si me permiten Porque a veces Si de pronto sale un error Si sale en rojo O a veces dice Que este correo Ya ha sido utilizado Por otra persona Entonces me toca Volver a insistir Y cambiarle números O cambiarle letras Hasta que me de Vamos a mirar Si Me da con Wilmar 121 Arroba gmail.com Acá abajo Le vamos a colocar Una contraseña Hay que confirmar La contraseña Y le damos Siguiente Miren lo que me aparece Ese nombre De usuario Ya está En uso Prueba con otro Y así puede pasar Y se puede intentar Cinco o seis veces Y a veces El correo Que uno ponga Ahí Ya está En uso Otra persona Lo está Utilizando Entonces Para mayor seguridad Y para agilizar El proceso Usted puede utilizar Algunos de estos Que están acá Entonces vamos a utilizar Este WVILES3 Y vamos a confirmar Nuevamente La contraseña Confirmamos Y le damos Siguiente Acá coloqué Una contraseña Muy corta Me dice Que elegir Una contraseña Más segura Prueba Con otra Configuración De letras Y números Y símbolos Entonces vamos a enseñar Con otra contraseña Ya saben Que puede llevar Letras Debe llevar Letras Mayúsculas Minúsculas Y debe llevar También números Mientras más larga Sea la contraseña Es más segura Vamos a probar Con otra contraseña Vamos a confirmarla Le damos Siguiente Ahora si me funcionó Este tema es de mucha paciencia Hay que Insistirle Insistirle Hasta que dé A veces Con las primeras letras Que se le ponga La primera contraseña El primer correo Que se le ponga Sirve Otras veces Hay que insistirle Insistirle Hasta que sirva Y acá Es muy importante Si ustedes quieren Tener más seguridad En su correo electrónico Que no se lo vayan A hackear O que otra persona Le robe la cuenta Acá es muy importante Colocar el número De teléfono Y acá dice Telefono Opcional Es si usted quiere Pero si usted Quiere más seguridad Es conveniente Que le coloque El número de celular En mi caso Yo no se lo voy a colocar Continuamos acá Y acá ya vamos a colocar La fecha de nacimiento Le seleccionamos acá El sexo Si quiere verificar algo Le puede dar atrás Y le damos siguiente Acá si usted quiere Puede cambiar el idioma Acá aparecen todas las opciones En mi caso Está en español Le vamos a dar siguiente Le echamos una miradita Y le vemos Lo que dice acá La privacidad Y las condiciones De Google Para poder crear Su correo Más opciones Y si está de acuerdo Con la privacidad Y las condiciones Entonces le da Aceptar Esperamos un momento Bueno como pueden ver Ya Está creada la cuenta Y dice Te damos la bienvenida Ya vamos a dar siguiente Y ya está disponible Su correo electrónico Fácil Y al instante Venimos acá En la parte derecha Donde están Estas aplicaciones Le damos click Y ahí mira Todas las aplicaciones Que tiene disponible Luego venimos acá En la parte izquierda Y ya Si usted Quiere Enviar un correo electrónico A otra persona A un amigo A un familiar Simplemente venimos acá Donde dice Redactar Y acá Donde dice Para Escribimos La dirección Del correo electrónico A la persona A la cual le vamos a enviar La información En asunto Colocamos lo que quiera Le envío documentos Y si por casualidad Queremos compartirle Un documento Una foto Cualquier cosa Que queramos compartir O un video Con la otra persona Venimos acá Donde dice Adjuntar archivos Y cuando le damos acá Ya eso nos abre Todo lo que tenemos En nuestra computadora Venimos acá Documentos O imágenes Y ya mandamos Lo que queramos Y acá está cargando Le damos doble clic O le damos doble clic O le damos abrir Y ya carga Acá En el correo Para poderlo enviar Y ya Una vez Que hemos puesto El correo electrónico Al cual le vamos a enviar La imagen El asunto Le damos acá Enviar Y ya A la otra persona Le llega su correo electrónico Vamos a cerrar Después de que enviamos Los correos electrónicos Ya acá nos aparece Correos electrónicos enviados Aparece en cero Porque hasta el momento No hemos No hemos enviado nada Y acá En la parte de arriba Dice Recibidos Nos aparecen Todos los correos Que nos han enviado Hasta el momento Pues No nos ha llegado Correo Porque apenas Estamos iniciando Y no lo hemos compartido Con otros conocidos Amigos O familiares Si tiene alguna duda Alguna sugerencia Favor dejarla abajo En los comentarios Si le gustó el video Pulgares arriba Suscríbete a mi canal Y activa la campanita Para que no te pierdas Mis próximos videos Y por último Comparte este video Con todos tus amigos Familiares Y conocidos Un abrazo Y hasta un próximo video Chau Chau